Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece, su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor no se compra Ni se merece, su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús